Sí, la información que recibimos nosotros ayer, que los movimientos comunales fueron desplazados por, presuntamente, un individuo que tenía prontuario, ¿no? Y se desplazaron a altas velocidades porque lo demandaba, digamos, la situación, donde el individuo ingresa en una moto adentro de la escuela normal, donde colabora personal de motorizada de la regional, donde el señor Arroyo ha estado comandando la situación. Con desgracia que se ha escapado el individuo este, por el tema de la escuela, que siempre pasan los lampazos con gaso y todo eso, y una moto de la policía, la motorizada, se resfaló y se cayó el efectivo, ¿no? Pero sí, ya tienen los datos, tienen toda la información como para ver si lo pueden dar con la persona esta. Lo que sí, bueno, ya tenemos que tomar carta en el asunto, donde ya pasó a ser causete tranquilo y estamos con un hecho así, donde nos agarrábamos la cabeza tanto Baje como nosotros acá, con el sentido de que llegar a una escuela, ¿no? Meterse y poner en riesgo la integridad física del alumnado de dicho establecimiento. Así que se están reforzando más lo que es toda la parte de las entidades educativas, para que se prevea el tema este. Ya tenemos varias quejas de la gente que viene por el tema de droga, el tema de vandalismo en la escuela. Así que estamos enfocando que sí vamos a hacer unas movidas en el sentido de sacar los vehículos que no queden fijos, sino que queden patrullando las inmediaciones en la escuela. Porque en la puerta también, controlamos el frente de la escuela, pero alrededor no. Donde ahí donde están la gente esta que está vendiendo sustancias o hacen problemas con el tema de celulares. Ahora que tenemos una demanda grande de arrebato de celulares a la juventud. Bien, esto ayer, ¿esta persecución fue en horario de clase? ¿A qué hora fue aproximadamente? Sí, ha sido como a las 21 horas, 20.30, justo estaba el terciario dando sus clases. Donde, bueno, salieron los niños que le llamaba la atención el movimiento, el desplazamiento que hubo. Y, bueno, estaban ahí resguardados, digamos, a ver qué situación era que se vía. Tampoco tenían la información de por qué se estaba haciendo ese operativo, digamos. Bien, bueno, el prófugo todavía no, la policía no ha dado con esta persona. Esa información por eso no la tengo precisa, pero sé que están trabajando en el caso a full, digamos, vamos a la parte de la regional este, en dar con el paralelo de este individuo. Bien. Por otro lado de cosas, hoy hay un accidente, un incendio, perdón, en el ingreso del departamento. Un incendio, bueno, que podría haber pasado a mayores porque estaba sobre el gasoducto de gas natural que llega al departamento. Sí, así es. Viene una persona donde nos plantea la situación, donde nos dirigimos ahí, inmediatamente desplazamos un móvil comunal para que contate el incendio, ¿no? Y nos desplazamos con un personal del municipio, con bombero de voluntario y un camión cisterna de acá del municipio a sofocar el incendio, donde el caño, como vos decías, tenía una alta temperatura, que se gastó casi una tancada de agua para enfriar ese caño. Bueno, y ahí hicimos, la policía hizo una entrevista, la gente de la zona, diciendo ellos que había unas personas que habían prendido fuego, pero era un fuego chico, claro, un fuego chico con el tema de las cubiertas, y se empezó a agrandar, agrandar, donde cubría el caño del gasoducto este.